Al huir perdí mi hogar Tu corazón fue a lastimar Tu bondad y mi traición indigno soy De tu perdón me esperas hoy Ven a hablar a mi corazón Y que pueda entender tu amor Ven a mi, ven a sanar Alabar lo que yo fui Y volveme a hogar Todo en mí Extraña tu calor y tu amor Que me ha adoptado tu hijo soy Después de todo me amas como soy Ven a hablar a mi corazón Y que pueda entender tu amor Ven a mi, ven a sanar Alabar lo que yo fui Y volveme a hogar Ahora yo te puedo ver En tu gracia me encontré Tú cubriste mi maldad Y enviaste a Cristo a salvar Ven a hablar Ven a hablar Ven a hablar A mi corazón A que pueda entender Tu amor Ven a mi, ven a sanar Todo en mi, ven a sanar A la vuelta En lo que yo fui Y volveme a hogar Ah, 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 ah Tacoma Haberle Adiós 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 Adiós